Don Federico Jovina. Gracias Ángel, colegas, amigos que nos escuchan. Buenas tardes. Miren, desde hace como 6, 7 días en Estados Unidos se está dando una situación a la cual mi colega Ángel habló el jueves pasado, nuestra colega Sofía La Chapela habló el viernes y yo le he venido dando seguimiento por la implicancia que tiene, pero más que por las implicancias, por lo muestral en términos de la estructura de un patrón. En Estados Unidos ahora mismo hay un problema serio y grave con ausencia de la leche, la fórmula de leche materna. Muy serio el problema. Y este problema, no tengo que decir lo que representa para un bebé recién nacido de 6 meses, de 0 a 6 meses, la leche materna es la única opción o en su ausencia la fórmula. Ya de 6 meses en adelante quizás se pueden alternar leche de vaca con suplemento de hierro, pero en las primeras, en los primeros meses de la vida de un infante la leche materna es crucial. Por lo que estamos diciendo que en el periodo crítico de formación del cerebro una vez el bebé ha nacido no hay alimento disponible. Que no hay alimento es que prácticamente significa una amenaza al 40% de los hogares pobres de los Estados Unidos de América. El 40% de los pobres de los Estados Unidos que son los que acceden a la leche materna a través de programas de cupones del gobierno federal o del gobierno estatal. Los ricos pueden comprar leche, los pobres necesitan cupones, entonces los cupones no dan porque las fábricas están linkeadas a los programas de suplemento de leche y al no haber cupones, al no haber leche, el cupón no sirve para mucho. ¿Qué significa esto como riesgos? Miren, para la República Dominicana yo creo que no hay ni que decirlo. Nosotros no producimos ese producto. Estados Unidos produce el 98% de la leche de fórmula que consume, el 98% cuánto produce la República Dominicana. Por lo tanto, en algún momento es de esperar que eso va a pasar en la República Dominicana, va a haber un efecto de contagio de ese poco suministro que se está dando. Pero en el fondo, lo que estamos viendo realmente es la consecuencia de dos problemas estructurales. En el caso de los Estados Unidos hay un problema de su estructura productiva, de su sistema capitalista. ¿Cuál es el problema? Que en Estados Unidos es el único país de la OCDE que no tiene baja por maternidad. ¿Qué significa esto? Que las mujeres cuando dan al otro día tienen que ir a trabajar. No pueden lactar. Por eso es tan importante la fórmula en los Estados Unidos. Porque en ausencia de un sistema de seguridad social que garantice que las madres, cuando den a luz, puedan quedarse con sus hijos en las primeras semanas. Recordemos lo que decía Ricardo Nieves hace un rato. En Finlandia es un año para que la madre esté. En República Dominicana son 14 semanas de baja por maternidad. En países de la OCDE, en algunos, 29 semanas. Y en Estados Unidos, cero días. Usted da luz y al otro día trabajar. Usted tiene que programarse y tiene que calcular en qué fecha puede quedar embarazada. Y si trae profesora o está en una empresa que tenga vacaciones, bueno, pues entonces puede cuadrar. Si no, tiene que coger sus vacaciones para lactar. De tal suerte que una de cada cuatro madres en Estados Unidos lacta y que el 60% abandona en las dos semanas siguientes. Eso significa que el déficit de ese 43% de leche materna que hay en los Estados Unidos de fórmula ahora mismo es crítico. Porque las madres no pueden lactar aunque quieran. Porque el sistema productivo les impide lactar. Eso es importante y tenerlo cuenta para que un poco veamos la calidad de vida y hacia dónde se deben orientar las políticas públicas. ¿Y la razón? Disculpa. El capitalismo no tiene... No, 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 no. La razón de que no haya... Bueno, ahí voy. Gracias. Hay un tema. La razón nominal es que una de las cuatro fábricas que hay, tenemos a Bot, que produce más del 40% de la leche en Estados Unidos, que tuvo un problema con una leche que estaba contaminada. Se murieron seis niños, presuntamente de una contaminación, presuntamente en esa fábrica. Está en investigación, aparentemente no hay vínculo. Pero ese descalce en el modelo ha hecho que ellos puedan volver a su posición original de seis a ocho semanas. ¿Qué es lo que pasa en el fondo? El modelo de consolidación que el capitalismo está enfrentando, y con eso quiero ir cerrando, el capitalismo está enfrentando en esta crisis las consecuencias del modelo que ha elegido transitar. El modelo de concentración de capital. Cuatro grandes fábricas, cuatro grandes fábricas controlan el 100%, una se descalza, se rompe la cadena de suministro, pero en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que la gente dirá, ah, bueno, pero el problema de la leche. No, es que la interdependencia, la economía de cala y la tercerización de todo el sistema productivo mundial, que es lo que hemos cosechado en los últimos 20 años de comercio, hace que aunque usted como fábrica produzca la leche, si no le llegaron las etiquetas que vienen de Bulgaria, no puede venderla. O si no le llegó la tapa de plástico que viene de Malasia, no puede venderla. Entonces, tú puedes tener un silo lleno de leche, pero no la puede empacar, no le puede poner el label. Pero aun si hiciera todo eso, tampoco tiene transporte, no tiene choferes, no tiene camiones, no tiene barco. Entonces, todo esto, finalmente, lo quiero poner sobre la mesa, porque esto está pasando con la leche solamente, con la fórmula infantil. Pero esos vicios y ese problema puede pasar con cualquier producto de la canasta de la cual somos dependientes, porque la interdependencia del comercio internacional nos expone y nos hace vulnerables ante problemas mínimos, como un problema de un atasco o problema máximo, como una pandemia que ralentiza todo el ciclo productivo. Hago esta llamada para resaltar, finalmente, la importancia que tiene reforzar desde el punto de vista del Departamento del Ministerio de Salud Pública, que tomen nota en esto, que se vayan pensando en qué pueden hacer como medida de contingencia y resaltar la importancia de los programas de poder que garanticen la autosuficiencia alimentaria en la República Dominicana, particularmente las medidas que lanzó el gobierno ayer a través del programa Siembra, que van en la línea, evidentemente, no tan focalizado como lactantes, de poder garantizar suministros de alimentos a la población, porque en cualquier momento, con el tema de la crisis, con el tema del COVID y con la interdependencia y vulnerabilidad del sistema de comercio y la logística internacional, cualquier elabón que se rompa, rompe la cadena completa. Gracias por ver el video.